El fin de semana de Año Nuevo estamos ya en un 85%, hablo de general, de absolutamente todo, de las 7.200 plazas estamos en un 85% y para la primer quincena de enero estamos en un 60%. Hay lugares que ya tienen más del 70% o el 80%, nos consultaron muchos con eso, pedimos que cuando llamen desde la oficina de turismo nos puedan pasar el dato porque son todos los días que hacemos todas las llamadas y que sabemos que para ustedes por ahí es una molestia atender, dar el dato, pero para nosotros es fundamental para después saber dónde estamos posicionados y qué es lo que tenemos que seguir incrementando en promoción para seguir ayudando que el destino siga siendo tan elegido. Y una de las cosas que vamos a poner este año es que ya los estamos terminando, lo vamos a dar a cada uno de los alojamientos, es donde se va a poder escanear con código QR el plano del pueblo y el plano de Calamuchita. Nos parece que queda delicado y sobrio a su vez, que es bastante neutro para que pegue con la decoración de cada uno de los lugares y que en el momento el turista puede escanear y se eviten de venir a turismo, buscar los mapas. Bueno, también es una manera de economizar. Estamos haciendo 250 y los vamos a entregar nosotros a cada uno de los establecimientos. Y otra de las cosas que estamos poniendo para este año es, aparte del City Tour, que lo estamos haciendo con visita guiada, la observación de aves y la subida al Cerro de la Virgen, que eso lo vamos a mantener durante todo el verano, estamos viendo de incorporar Paseos Bajo la Luna, que la salida sería por acá, desde la esplanada del Salón de Eventos, y se llega hasta el Parque del Encuentro y la Familia, pasando por el Sagrado Corazón. Secretaria, ¿alguna actividad que se suma este año como novedad? Sí, vamos a hacer la actividad de astroturismo y la actividad de Paseos Bajo la Luna, que, bueno, nos parecen interesantes, son actividades que se vienen nuevas, así que las vamos a incorporar al destino, siempre gratuitas desde la municipalidad.